Muy bien, voy a trabajar ahora sí dolor de espalda, dolor perdón de lumbar, dolor de cintura en castellano, dolor de cintura. Y el cliente viene, lo miro, tiene una panza que tiene como 20 kilos de sobrepeso y te dice, me duele la cintura. Un montón de gente es así. Viene y te dice, me duele la cintura, no sé por qué me duele la cintura. Y tiene su barriguita como si estuvieran embarazados. Otras personas van a tener lo que es en esta zona, hernia en la columna. Como ya lo hemos visto en su video que se le ha enviado, la hernia está atrás. Lo que tienen acá es una capa protectora, una pared protectora de huesos, así que la hernia está atrás. Pero como la hernia está presionando nervios, todo esto le duele a la persona. Le duele el hueso sacro, le duele acá, le duele arriba. Entonces, esta persona ya vive, se puede estar haciendo su rehabilitación, pero igual le duele esta rehabilitación. Entonces, esas personas que tienen hernia van a venir constantemente al spa porque no quieren ir. Van a su rehabilitación, pero no quieren todo el tiempo rehabilitación. Entonces, quieren que le quites el dolor, pero de una manera más pacífica. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar también acá? Vamos a encontrar la escoliosis. ¿Qué cosa quiere decir? Que viene la columna y en eso se abre una C. Viene la columna, está abierto en C. Esa es una escoliosis en C y esta persona ya tiene una deformación. Es una escoliosis en el lugar. Es una escoliosis en el lugar. Es una escoliosis en forma de C. El dolor de espalda puede ser por una escoliosis en S. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, la espalda, hago mi curva y la columna va en medio. Es como una carretera, ¿no? Y yo desvío mi mano, pero tengo que respetar. Por eso siempre hago el reconocimiento de la zona de la columna. Acá yo puedo tener marcada mi C. Así viene la columna y tú trabajas alrededor de esa escoliosis en C. Esa escoliosis en C va a hacer que el cliente sea un cliente de años. Si le trabajas bien, se va a quedar años contigo. Hay gente que tiene hernia en la columna, pero tiene cinco hernia. Dos acá, dos arriba. ¿Los hernios son visibles? No son visibles. Les vuelvo a decir, la hernia está detrás de todo esto que tú tocas. Esto es como una pared protectora. Las vértebras están detrás de esa pared protectora. Y entre las vértebras es donde se forma la hernia. No es visible. No vas a poder tocarla. La única indicación es que esos estiramientos que hemos hecho ahora, no le haríamos al cliente que tiene hernia. Acá no se los hacemos porque tiene hernia. Pero si no tiene hernia, lo estiras. No hay ningún problema. Ok. Entonces, ¿quién más va a tener dolor de cintura? Las embarazadas. Entonces, a una embarazada, tú tocas la embarazada a partir del quinto mes. Pero tú no sabes qué tipo de problemas pueda tener esa persona, ¿no? Y a la embarazada, tú la vas a trabajar de costadito. No la vas a trabajar así. Trabajas de costadito y tienes que ponerle varias almohadas para que puedan poner las piernas y todo eso. Entonces, muy pocas personas embarazadas vienen a tomar masaje. La mayoría de mujeres se cuida y no toman masaje. Aunque sufren mucho, pero se aguantan. No toman masaje. La gran mayoría. Son muy pocas las mujeres que deciden tomar masaje en su proceso de embarazo. Ok. Vamos a ver cómo trabajo. Este es el cuadrado lumbar. Esta zona es muy resistente. ¿Y a dónde voy a trabajar? Todo mi dolor muscular va a ser en esa zona. Esta zona es de color blanco. Esta zona básicamente es como una inserción gigante hacia la cadera. Dense cuenta. Es una inserción. Vienen todos los músculos y se insertan. Ustedes ven nuestros cuadros, ven las imágenes que se les han mandado al PPT. Esto es blanco. ¿Ven a? Y esto de acá es rojo. Hay músculos acá. Por eso que es duro. Acá no hay la caja torácica que hay acá. Acá yo puedo pisar. Acá no. Acá no tiene defensa. Por eso que al no tener defensa, igual que el cuello, cuando hay accidentes, el carro frena y tú te vas hacia adelante, ¿quién es el que sufre? Y que no tiene la capa protectora. Y acá se desestabilizan. Las vértebras. Igual acá, ¿no? Cualquier cosa. Esto está como un poco débil. Entonces, presión anaranjada, presión verde. Entonces, voy a entrar. Voy a calentar. Tienen que entender que lo que vamos a hacer acá es bajar la tensión de este músculo. Que va a trabajar también, tiene que ver con el hueso sacro. Es como un triángulo invertido, acordás. ¿Con quién va a trabajar este músculo? Con los oblicuos, con el glúteo y con los abdominales. Todos son los que intervienen en un proceso de movimiento. Entonces, cuando este está mal, todo el equipo está mal. ¿Ya? Empezamos. Patada de oso. Patada de oso. Patada de oso. P4. Yo me estoy yendo a trabajar a dorsal, ¿no? Yo me concentro solo donde le duele al cliente. Y empujo, empujo. P4. Lo mismo ahora. Me voy a P5. Perdón. Y entro. Patada de oso. ¿Ustedes ven ahí? Donde yo estoy yendo hacia el costado de la columna vertebral. ¿Qué parte de mi mano estoy usando? El talón. Y entonces, empujo, empujo, empujo con el talón de la mano. ¿Ok? Empujo. Ahora, voy a hacer mi patada de oso en P3. Busco la columna vertebral. Allí. Y me voy al costado. Esta es la columna vertebral. Ahora, mi talón de mano va a ir al costado. Ahí. Y de ahí, bajo. Nuevamente. Como les he dicho, el músculo es chiquito. Entonces, cuando yo bajo, bajo un poquito. No mucho. Porque también al bajar, voy a chocar con las costillas flotantes y su cadera. Ahí. Presiono. 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 No bajen mucho. Porque chocan la cadera. Acá. Solo patada de oso. Ahorita. Ustedes. Vamos. Ya. Ya.